Muy bien, quiero contarles una historia de las tantas que me han ocurrido en más de 35 años de carrera profesional, como hombre de medios, en radio, en televisión y haciendo corresponsalías para los Estados Unidos. Recuerdo que para la previa de la Copa del Mundo de Francia en 1998, yo estaba trabajando con una radio en Colombia muy importante y era corresponsal de la radio en Boston. Entonces tomamos la decisión de ir al Mundial con los tiquetes y la estadía patrocinada por Estados Unidos y la radio en Colombia me daba la credencial como radio oficial de la Copa del Mundo. Y así fue. Me fui a París y llegué con un par de maletas enormes, enormes. Ese era mi primer viaje a Europa y lo veía como una gran ilusión. Entonces me recibió Luis Fernando Restrepo, mi compañero que hoy trabaja en la BBC de Londres, y me decía, Arley, ¿qué has traído por acá hermanos? Y esto es un trajín impresionante, no vas a tener tiempo ni de cambiarte ropa. Y yo estaba loco llegando a París. Me llevaron al centro de prensa, una cosa enorme. Por primera vez veía un centro de medios internacionales, donde estaban todas las radios, televisiones, periódicos del mundo, todos congregados, ahí en un centro espectacular que armó París para recibir a todos los periodistas. y llegué cansadísimo porque el vuelo de Bogotá a París es de unas 11 horas, entonces llegué prácticamente reventado. Me bajé del avión, me llevaron al set de RCN Radio, que era la radio donde estaba trabajando, y apareció el jefe de deportes y le dice a Luis Fernando, Luis Fernando, tenemos un problema enorme, muy grande. ¿Y qué le pasa? Va a hablar el presidente de la FIFA y no tenemos un periodista para que cubra la conferencia de prensa. ¿Qué hacemos? Entonces le dice a Luis Fernando, pero se acaba de llegar a Arley desde Medellín, es nuestro compañero, viene con la radio Boston, pero es nuestro corresponsal en Medellín. Entonces dice don David Cañón, no sé hombre, yo a Arley sí lo he escuchado, no sé si pueda cubrir, es un evento internacional. Dele la confianza que Arley le hace eso. Pues don David tomó la decisión y me dijo, váyase para allá. Llegué a un centro espectacular para una conferencia de prensa y estaba Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, y una cantidad de periodistas de todas partes del mundo, todo el mundo con audífonos, escuchando en su idioma realmente la conferencia. A mí me pusieron los audífonos y entonces yo en español les escuchaba, un traductor en español. Y para hacer una pregunta era una odisea. Había que levantar la mano y para que uno lo viera el director de comunicaciones de la FIFA era prácticamente imposible. Y yo estaba paradito, sentadito en la primera fila, levantaba mi mano. Pregunta tal, pregunta tal, de Suecia, de Escocia, de Italia, no sé qué, y me ven a mí. Y dice, usted, pues me he parado yo. Y hablé, hice una pregunta al presidente de la FIFA. Dije, soy corresponsal, y mencioné la radio en Colombia, y mencioné la radio en Estados Unidos. Y esa fue la apertura de mi estadía en Francia 98. Cuando llegué al estudio, el director de la radio no podía creerle, me decía, pero ¿cómo es posible? Porque yo le di, yo mencioné a la radio y eso se sintió en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que Arley recién llegado y nos ayude con esto? Y fue la apertura. Al día siguiente me mandaron a cubrir la selección de Colombia en la Torre del Pino. De ahí para arriba era el corresponsal exclusivo, me brindaron absolutamente todo. La televisión del Mundial me hizo un seguimiento con una cámara durante varios días, cómo vivía, cómo estaba, de manera que fue una linda experiencia de una Copa del Mundo que a mí jamás se me va a olvidar.